Hola chica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Para mi YouTube ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien, ¿cómo es tu vacaciones? Bien, estoy en Manizales Manizales, sí Esta página Fundación Es animal Ellos manejan también los perritos Entonces tú puedes ir Ellos tienen perritos Sí, pero solo tengo prestar Ah, como hogar de paso Sí, sí Sí Entonces, por ejemplo Es muy bueno si tenemos unos perritos ¿No? Sí, creo que está bien para los perros Sí Sí, sí Ok, chao See you soon Bye No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no I like me better when I'm with you. So hi guys, this is your traveling Tito, Tito Arjo. I'm here now in Medellín, Colombia. Tito ako sa Laureles, napakaganda. Sobrang daming puno, sobrang bait ng mga tao, sobrang ganda ng weather. Yeah, so I'm here in Segunda Park. It's a popular park, daming restaurants, daming kotse. Rotonda siya, tapos may park sa gitna. May dami ding biking paths dito. So, sarap mag-bike. I wanted to start this vlog because I'm learning so much with my travels. I'm having the time of my life. But the only thing is hindi ko ma-share sa pamilya ko, hindi ko ma-share sa mga kaibigan ko, sa mga pamangkin ko, yung experience ko na ito, sobrang gandang experience na pag-travel. I am having the time of my life, sobrang suwerte, sobrang parang magic. Alam mo yun? Sobrang yung timing, sobrang ganda ng timing ko, sobrang ganda ng state of mind ko, sobrang saya ko ngayon. And in this, I'm learning so much about myself, so much about who we are as people. And I wanted to start this channel to share my experience with everyone. So my experience meeting new people, my experience being away from home, and my sort of my spiritual journey as well. I love to meditate, I love to read, I love to know more about our life. I'm very open-minded. And so, I'm very curious about the reality of our life. Ano ba talaga itong buhay natin? Diba? And so, yeah. Hopefully, in this vlog, you get to see some of that, some of my travels, and meet some of the cool people. I'm meeting so many cool people. So, exage, grabe. People from everywhere, sobrang salino, sobrang lakas sa negosyo, sobrang... Sorry, na... Na-distract ako kasi dito sa Columbia, sobrang daming maganda. So, paminsan, lalakad ka lang. Tapos, parang madi-distract ka na talaga. Kasi ang ganda talaga nung mga babae dito na... Na, las naglalakad lang sila sa park, nakikita mo. So, parang, paminsan nakadistract. Ano ba yung sinasabi ko? Ah, yeah. So, so, yeah. I wanted to, I want to, I'm doing this vlog to, because I think it's fun. Plus, para siyempre, ma-share ko din yung experience ko sa mga friends ko, sa pamilya ko dyan sa Pilipinas. Uh, so, yeah. Um, yun. Um, yun. que nunca llegue a su final Mejor me quedo sola y no olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquiro el malo lo que hace el miedo en esta foto de locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? la confianza para que salga de mi corazón si hay que pagarme de amor me aseguro pensando voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? para la confianza para que salga de mi corazón si hay que pagarme de amor me aseguro me aseguro de hablar del dolor me aseguro de hablar del dolor me aseguro de hablar del dolor y me alegro de hablar del dolor me aseguro de hablar del dolor me aseguro de hablar del dolor me aseguro de hablar de mi corazón y mi sueño mi sueño es realmente para viajar el mundo para viajar el mundo para viajar el mundo y para viajar el mundo para viajar el mundo para viajar el mundo ¿Quién puede hablar del dolor? y también y me alegro de compartir esto con ustedes ¿Qué es lo que me hacía? En mi viajes, me encuentro la verdadera mujer para mí, donde podemos viajar juntos y compartir mi experiencia, este maravilloso tiempo con ella. Y también, cuando viajes, no se esperan que me encuentro la persona. Solo es verdad, no sé si es realmente verdad. No sé si es verdad, cuando era niño, me watched a lot of Disney movies. Y en los Disney movies siempre hay una historia, siempre hay una historia de mi amor, y luego la historia es que te encuentras el uno, ¿verdad? El uno para ti, y luego te encuentras, y luego te encuentras tu tiempo juntos, tu amor, tu amor, tu amor, y luego todo es perfecto. Y luego te encuentras, y luego te encuentras el uno, pero la verdad es que no sé si es verdad. No sé si hay un uno para ti, ¿no? No sé si no sé. No sé si no. Es verdad que hay un amor de amor para ti, para mí, para nosotros. Why is it taking me so long to let my troubles go? But you're the only one that I want I don't know why I'm scared if I've been here before Every feeling, every word, I've been marching it all You never know, if you never try to forgive your best I'll simply be mine I dare you to let me be your one Do you wanna know me? And call me someone Do all in your heart So come on, and give me the chance To prove that I'm the one who can What am I? Until the end starts If I'm on your mind You hide in every word that I say You love something time I don't mention all my name Will I ever know I always feel to what you do And have you tell me Whichever you're who I chose So you go I don't know why I'm scared if I've been here before Every feeling, every word I've been marching it all You never know If you never try to forgive your best I'll simply be mine I dare you to let me be your one I dare you to let me be your one I dare you to let me be your one I dare you to let me be your one I dare you to let me be your one I dare you to let me be your one I dare you to let me be your one I dare you to let me be your one I dare you to let me be your one